¡Cruz! Soy Dani. ¿Vos? Juani. ¡Juani! ¿Y solita Juani? No, me has venido con Raúl. ¡Ah, buenísimo! Yo también soy del mismo equipo. ¿Qué tomás? ¿Qué te invito? Nada, muchas gracias. ¿Y de dónde sos, Juani? Pues del mundo. Del mundo. ¿Y qué haces en ese mundo? Pues ahora nada. Nada, pero algo querrás hacer, ¿no? Quiero ser actriz. Actriz. ¿Y seguro querés hacer una película de Modo? Vale. Sí, bueno, también te sabes reír, ¿eh? Sos re linda cuando no sos tan serio. Sí, bombón. ¿Parece nos vamos a otro lugar? ¿Un departamento? Digo, para estar más tranquilos. No sé. Acá hay mucha gente. Pues no sé. Ah, y nos vamos. Mira que te voy a dar mil euros por toda la noche. ¿Pero qué me estás contando? Bueno. ¿A cuánto salí, mamita? ¿Milky? ¿1500? ¿Estás bien? Pero, ¿tú quién te has creído que soy yo? ¿Tú te has vuelto loco o qué? Bueno, pará, pará. Pero vos no sos un gato. Una chica a la agencia. ¡Qué a la mierda, chaval! ¡Qué flaca! ¡Volvés! ¡No te enojes! ¡Volvés!